Hola que tal amigos, el día de hoy estamos aquí, venimos llegando a Madrid desde Barcelona, estamos en el aeropuerto, vamos a tomar el metro para llegar a nuestro Airbnb y bueno pues aquí les voy a ir mostrando un poquito de lo que pudimos conocer y pues cosas que pueden hacer aquí en la ciudad de Madrid. Ya pusimos aquí en Google Maps la dirección y nos marca que hacemos aproximadamente media hora desde aquí desde el aeropuerto y pues nos sale solamente en 7 euros el boleto así que vamos a aprovechar porque si recuerdan en Francia nos salió en mil pesos mexicanos el transporte en taxi desde el aeropuerto hasta el Airbnb. Entonces pues vamos a aprovechar que hay metro, que hablan español aquí también y que no vamos a tener problemas por el idioma así que vamos, vamos, vamos. Acabamos de salir de la terminal del metro y aquí venimos buscando el Airbnb en nuestros celulares, traemos Google Maps, pusimos la ubicación del Airbnb y aquí venimos buscándolo. Como pueden ver pues salimos como que a una zona donde hay un mercado y las paredes pues se ven muy rayadas, como que nos dio un poquito de cosita. Pero pues bueno es de día, todavía está bastante alusado, hay bastante gente. Ya venimos llegando, nos marca más o menos dos cuadras el Airbnb y como pueden ver las cajas están súper estrechas. Creo que sí andan carros por aquí pero no es muy común, más bien es puro paso peatonal. Esta es nuestra habitación, está privada pero la cocina y los baños son compartidos. Bueno vamos a listarnos para salir un rato afuera a conocer. Ya estamos aquí en la Plaza Mayor que es uno de los puntos principales de turismo en Madrid y bueno pues esta es una plaza rectangular que tiene 129 metros de largo por 94 metros de ancho. Está enorme y está completamente cerrada por edificios de viviendas de tres plantas y tiene 237 balcones en total que dan a la plaza. Dispone de 10 accesos de los cuales 6 de ellos van a dar a las principales calles aquí en Madrid. Aquí podemos encontrar numerosos comercios de hostelería y por ser un punto importante turístico en Madrid también podemos encontrar tiendas de coleccionismo. Y pues un poquito de historia ya ven que me gusta platicarles un poquito de los lugares que conocemos. La Plaza Mayor se convirtió desde sus inicios no sólo en el principal mercado de la villa sino también en el escenario de numerosos actos públicos como corridas de toros que no me gustan para nada por cierto y también ejecuciones públicas. Imagínense ustedes y pueden creer lo que se podían clasificar por ejemplo delante del portal de paneros si la pena era de garrote frente a la casa de la panadería si era en la horca y ante la casa de la carnicería si era de cuchillo o hacha. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ustedes esto? Y bueno pues obviamente también es espacio para puntos de festivales como los conciertos que se ofrecen gratuitamente para los madrileños durante las fiestas de San Isidro. Bueno esto es un poquito de la Plaza Mayor, pues si nos vamos a ver el siguiente destino. Y pues aquí nos venimos caminando desde la Plaza Mayor hasta el Palacio Real el cual sinceramente no sé si sea cierto pero en Google dice que está abierta solamente los miércoles de 12 a 1 y media de la tarde. Todos los demás días y todos los demás horarios salvados. Así que vamos a tratar de ver qué tan cerquita podemos llegar y darles unas tomas lo mejor que podamos. Vamos para acá. No sé. Y bueno, aquí primeramente aprovechamos para tomarnos unas fotitos, claro que sí, antes de empezar con el recorrido. Y bueno, aquí del lado izquierdo podemos ver la Catedral de la Almudena, que es una de las más grandes de todo Madrid. Y es un edificio de 102 metros de longitud y 73 metros de altura máxima. Y fue construido desde finales del siglo XIX y se terminó a finales del siglo XX. Y rapidito nos pasamos del lado derecho al Palacio Real de Madrid, en donde es la residencia del Jefe de Estado y el Rey de España. Sin embargo, los actuales reyes no habitan aquí, sino en otro lado. Más bien es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Tiene una extensión de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones. Y bueno, ya para terminar, no me quería ir sin mostrarles este pequeño mirador, bueno, este gran mirador que está aquí al fondo. Y pues básicamente se ve árboles, árboles y más árboles, pero mucha vegetación, muy, muy bonito y muy recomendado. Y bueno, pues hemos terminado aquí en el Palacio Real. Ahora vamos a la Puerta de Alcalá, que nos dice que está a 32 minutos, así que vamos a agarrar el metro. Chao, chao. Ay, no sé qué pasó, se borró el video que había grabado de la Puerta de Alcalá, pero bueno, por suerte tomé una fotito y aquí está. Hay una canción muy famosa que lleva su nombre, no sé si la conocen. Y bueno, pues la Puerta de Alcalá es o era una de las cinco puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid. Fue construida de 1769 a 1778 y mide casi 44 metros de largo y 22 metros de alto. Y bueno, pues ya se nos acabó el día. Aquí vamos a dar un paseo de noche y pues así como podemos ver, está bastante llena las calles. Hay restaurant bars, bares nada más. Está la gente tomando vino, cerveza, una que otra comiendo, pero están aquí todos muy a gusto, relajados. Y ya pasamos a otra sección donde ya no hay tanto restaurantes, sino tiendas comerciales. Unas siguen abiertas y es bastante noche, son casi las 9 de la noche, entonces como que aquí la vida nocturna va para largo. Me sorprende la cantidad de personas que hay a esta hora. Vean aquí parece hormiguero y como que está toda la plaza en medio y bastantes edificios alrededor. Muy alusados, muy bonito. La verdad es que me parece muy, muy padre. Y aquí anda la gente así como si fueran las 12 del día. Bueno, pues estamos en el segundo día aquí en la ciudad de Madrid. Y déjenme contarles que buscando en internet qué hacer aquí en la ciudad, nos encontramos con el Museo de las Ilusiones, que es este que les estoy mostrando aquí. La verdad es que está súper, súper padre, divertido, se los recomiendo un chorro. Y me sorprendí la cantidad y variedad de ilusiones que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí estamos en un pasadizo. La verdad es que cuando estábamos ahí en medio te mareas horrible, se siente la cabeza que te da vueltas todo. Y pues vean, ustedes creo que por la pantalla sí pueden ver un poquito la sensación. ¿Cómo así? ¿A Geraldo otra vez? Aquí estamos en un cuarto con el suelo inclinado, el cual hace que Alejandra quede más abajo y yo más arriba. Y por la inclinación también tiene como que una pared inclinada. También hace que se vea como si yo estuviera gigante y ella enanita. Y aquí estamos en la escenografía de un cuarto que pareciera estar todo de cabeza. Bueno, la verdad es que sí está todo de cabeza. Y tú al tomarte una foto y voltearla parece que todo lo demás está de cabeza. Sí me entendí, ¿verdad? Esta ilusión se me hizo súper padre, me encantó. Como pueden ver Alejandra está igual, mucho más atrás que donde estoy yo. Y pues la ilusión se ve genial, ¿ustedes qué opinan? Y no podía faltar una ilusión con espejos y aquí se ve súper genial. Las cartas están sostenidas con hilitos, así que parece que las estoy aventando. Y la toma se ve genial, me encantó. Y claro que sí, no podían faltar objetos con tópico de ilusionismo para que lleven a sus familiares, amigos, conocidos y todos los que quieran. Bueno, vámonos yendo porque andamos bien apuradas porque ya mero sale el vuelo. ¡Hola! ¿Qué tal? Pues estamos aquí en el Palacio de Cristal situado en el Parque del Retiro. Y vean qué padre, está muy muy bonito. Es una estructura de metal con cristales. Y vamos a acercarnos un poquito para que vean. Miren, tiene una fuente bien bien bonita. Y patitos a los cuales puedes alimentar. Ahí estamos viendo a un señor con su niño. Y venga, vamos a ver qué se ve por acá. Este lugar me lo recomendó mi amiga Vero, así que muchas gracias. Les cuento que este palacio obviamente no fue construido con este propósito. Más bien era un invernadero. Ya después se le dio este giro de palacio. Y fue construido alrededor de 1887. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este viaje por la ciudad de Madrid. Lo hicimos todo en dos días y la verdad es que creo que conocimos de todo. Nosotros ya vamos agarrando camino hacia el aeropuerto porque muy pronto sale nuestro vuelo a Venecia. Recuerden ver los videos y muy pronto les estaremos transmitiendo desde allá. Nos vemos en otro video. Chao, chao.